Lucas Quiero expresarte Todos los colores que pasan por mi mente cuando logro besarte Juro que si esta noche no te tengo cerca muero por querer tocarte Mami perdona por todo lo que hice si no soy como lo pensaste Uh, y sé que tengo problemas Y la verdad es que no quisiera que ninguno de ellos va a ti a enredarte Soy lo que soy bebé pero desde que estás aquí juro que me cambiaste No creas en los exteriores más lindos cuando de mente conectaste Uh, yeah Y que si solo pudieras Ver lo que pasa por mi mente cuando miro tus ojos tú me entendieras Eres la creación perfecta, darte maya que eso no lo ve cualquiera Uh, yeah Te quiero de cualquier manera Uh, yeah Debo calmarme Lo que pasa es que en mi mente cuando se ha logrado el todo traicionarme Pero mi corazón me dice no te rinda así que pueda levantarte No digas que somos iguales por un maldito que a ti quiso engañarte Uh, yeah Yo seguiré luchando por tu amor Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yo seguiré luchando por tu amor Yeah Espero hayas entendido que lo más real que tengo es sentimiento Si te digo que te quiero no creas jamás que yo a ti te estoy mintiendo Bebé te juro que lo siento Y rolla like mami Y rolla like mami Y rolla like mami Te quiero muchísimo, 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 muchísimo